Trabajadores del Centro Federal de Readaptación Social Número 2 de Puente Grande, que fue cerrado la semana pasada, se manifestaron ya que se niegan a ser reubicados a otros estados. Son cerca de 600 empleados administrativos y técnicos los afectados, que piden una reubicación en oficinas federales aquí en Guadalajara o ser liquidados. Se nos avisó la semana pasada a dónde nos iban a trasladar, más bien a reubicar, y a mí en particular me tocó en Ciudad Juárez. Yo tengo dos hijas menores de edad, lo cual básicamente me están obligando a abandonar a mis hijas por seguir mi trabajo. Otro caso es el de Enrique y su esposa, con más de 20 años de antigüedad, ambos son trabajadores del Ceferezo. A ella la asignaron al estado de Chihuahua, a él a Michoacán, lo que pondría en riesgo la estabilidad familiar. Mi esposa trabaja aquí, a ella la mandan a Chihuahua, a mí al parecer a Michoacán, a Guanajuato. Entonces, ¿qué va a pasar con los niños? Nos va a explicar que estamos pagando una casa. Patricia es otra de las afectadas que se niega a dejar su familia para ir a trabajar a otro estado. Diciendo que se nos va a trasladar ahora todos a diferentes centros con el mismo salario, y pues básicamente es eso, que si apenas con trabajos nos manteníamos aquí, pagar renta, transporte y al momento en otro estado, no la vamos a hacer. Yo siento que esto es como un tipo de despido sin liquidación. El pasado 28 de septiembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo en el cual se informaba sobre el cierre del penal federal. En el mismo texto se dio a conocer que los trabajadores del centro carcelario serían reubicados a otros penales federales, respetando sus derechos humanos. Román Ortega, Mega Noticias.